Es el estómago. Ahora te vamos a secuestrar. ¡Hijos de su puta marquita! ¡No! ¡Agárralo, carajo! ¡Agárralo! ¡Quieto! ¡Agárralo! ¡Ya me quito! ¡Gárralo está ahí! ¡Ah! ¡Quieto! ¡Putísima madre! ¡Se me escapó! ¿Cómo que se me... Papos. ¡Papos! ¡Fuera! ¡Papos! ¡Agárralo! ¡Está bien! ¡Suscríbete! 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 Yo te aviso y me voy para tu casa. ¡Hugo! ¡Hugo! Extraño. Ven a ver esto. Besos. Adiós, señora. Adiós. No tengo hambre. Tienes que comer algo, hija. Si te comiste a tu hermano, ¿no te vas a comer esta delicia? ¡Mamá! ¿Por qué le dices eso si sabes que le molesta? Hay que hacerle frente a las cosas. Ya va esta hipocresía en esta familia. Perdón. ¿Cómo? Bueno, sí. La verdad es que nunca me contaste bien cómo es tú. No te comiste a tu hermano. Cuando todavía no estaban desarrollados, los succionaste. Todavía no era una persona. Y es muy normal. Suceden muchos embarazos. ¿Y cómo se iba a llamar? Carlos. No tenía nombre. Yo todavía no sabía que estaba esperando a dos. ¿Quieres ver la cicatriz por donde me comía mi hermano Manuela? Lamentamos informar el repentino y violento fallecimiento del exitoso empresario Osman Murat, dueño de un importante negocio de calzado y ropa deportiva. Un hombre de bien que fue asesinado violentamente y a sangre fría. Los investigadores sostienen la hipótesis de un robo, ya que Murat, además de ser un esposo y un padre ejemplar, no tenía problemas con nadie y era muy respetado en su ámbito laboral. Aparentemente, habría sido abordado en su auto por los delincuentes y, al resistirse al robo o posible secuestro, recibió varios balazos mortales. Ay, Dios mío. Los de peatones que fueron testigos. Abril, si no vas a comer, apaga ese televisor y vete a tu cuarto. ¿Qué favor, papi? Mataron a Murat. Pero estamos comiendo, por Dios. Este crimen deja a dos hijas sin un padre, a una esposa destrozada y a una familia que reclama justicia desesperadamente. Abril, por última vez, apaga ese televisor. Y vengan a la mesa. ¡Valdés! ¿Quién es este coche? ¿Es su coche? ¡Chirupe! 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 ¡Valdés! ¡Chirupe! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.